En pantalla el título de etapa para este día jueves 29 de junio, elecciones 2023, llega el cierre de campaña y la votación definitiva para San Juan. Este domingo finalmente un padrón de más de 600.000 personas podrá elegir gobernador y vice de manera aislada del resto de las categorías debido a la suspensión que dispuso la Corte Suprema el 9 de mayo. Hay 10 fórmulas en carrera, pero dos frentes electorales disputan con mayores chances, palo a palo. Aún si gana la continuidad, Sergio Uñac se despedirá del Poder Ejecutivo el próximo 10 de diciembre. Y esto también es producto de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 1 de junio pasado resolvió sobre la cuestión de fondo e inhabilitó a Sergio Uñac para ser candidato a gobernador por un nuevo mandato consecutivo. Esto determinó que unos pocos días después, el 5 de junio, Rubén Uñac fuera nominado como el reemplazante. Y es el único cambio de las 10 fórmulas para gobernador y vice que estaban oficializadas para ir a las urnas el 14 de mayo. El 14 de mayo, con este nuevo sistema electoral CIPAR, que es una ley de lemas en la provincia de San Juan, debíamos liquidar todas las categorías de una sola vez en una única instancia. Pero bueno, vino la intervención de la Corte Suprema. El 9 de mayo, unos 5 días antes de la elección y unos 3 días antes de la veda electoral, suspendió el comicio específicamente para la categoría de gobernador y vice. De manera tal que pudimos votar solo por diputados y diputadas provinciales, intendentes y concejales. Eso ya está resuelto y liquidado. Lo que queda pendiente es esta última categoría de gobernador y vice, que es lo que estrictamente vamos a ir a votar este próximo domingo. A partir de las 8 de la mañana, con el cierre del comicio previsto a las 18, con un escrutinio que se prevé será muy ágil por lo sencillo. Es una sola boletita la que vamos a encontrar dentro del cuarto oscuro, con el nombre del gobernador y del vicegobernador, en 10 versiones posibles, 10 alternativas posibles, con la sumatoria también que establece este sistema de participación amplia y democrática, CIPAD o Ley de Lemas, que hará que los candidatos de un mismo frente electoral se sumen recíprocamente los votos. Y lo que va a arrojar esta sumatoria es la cantidad de votos con la que se va a medir cada uno frente a los rivales. Y de ahí saldrá finalmente el nuevo gobernador de la provincia de San Juan. Lo decíamos en nuestro título que al estar impedido de ir por otra reelección, Sergio Uñac, aunque gane la continuidad, aunque gane la subagrupación Vamos San Juan, cuyo candidato es Rubén Uñac, bueno, Sergio Uñac se va a despedir del Poder Ejecutivo, le va a entregar los atributos de mando a su hermano o a cualquiera que fuere el candidato electo este próximo domingo. Una sola elección clave la titulamos como la elección definitiva de los sanjuaninos. Este próximo domingo tendremos sucesor para asumir el próximo 10 de diciembre y quien estará en el poder en la provincia por los próximos cuatro años, hasta el 2027. Después, más adelante, quedará la resolución de Presidenta y Vice de la Nación, senadores, diputados nacionales y miembros del Parlasur. Eso será en agosto, el 13 de agosto la paso, el 22 de octubre la general y eventualmente en noviembre el ballotage. Pero ahora, este domingo, vamos los sanjuaninos y las sanjuaninas a nuestra elección definitiva para elegir a gobernador y vice en estas últimas horas de campaña electoral antes de la vea. Título de etapa para este día jueves.